Gracias por acompañarnos, no es un horario muy prudente para llevar adelante un acto. Gracias a quien está en representación de la Secretaría de Trabajo de nuestra provincia. Gracias al Director del Registro Civil, gracias Marcelo por acompañarnos, gracias a todos quienes en nombre de las instituciones nos están acompañando en este momento, muy gratificante para nosotros. En realidad es una costumbre que gracias a Dios podemos ir repitiendo casi cotidianamente. En estos días la pregunta más recurrente que me hacían era, en el término del diálogo que tenemos con la comunidad, ¿para qué haces esta obra si no te corresponde? Y mi respuesta fue siempre la misma, a quienes muchos me lo han planteado. Hacemos esto porque en este lugar van a trabajar San Carlinos, y a este lugar van a venir a hacer sus tramitaciones, sus gestiones, San Carlinos y también de otras comunidades, como bien se decía aquí. Si pensáramos solamente en hacer lo que nos corresponde, no hubiéramos hecho escuelas, como hicimos, como una que hace poquito inauguramos, como lo que estamos haciendo ahora, empezando a cerrar el patio cubierto de la escuela técnica, como lo que vamos a comenzar en pocos días, la ampliación del taller manual número 58, y tantas cosas que hemos hecho, y tantos aportes que hacemos para la educación. No es nuestra responsabilidad. Tampoco hubiéramos hecho como estamos haciendo las obras que hicimos ya en el Hospital Suchón, que seguimos haciendo y seguiremos haciendo, si Dios quiere, o las obras que estamos haciendo en el edificio de la comisaría, porque no nos corresponde. Pero en ese lugar trabajan y concurren San Carlinos. En definitiva, yo creo que no existe satisfacción más importante de un funcionario público, en este caso un intendente, que tiene por estos cuatro años la responsabilidad de dirigir los destinos de esta comunidad, que trabajar precisamente pensando en ella. Siendo, tal vez, muchas veces, hasta un poco egoísta, en pensar demasiado en uno mismo. Pero lo hacemos porque creemos que nos merecemos, todos los días, llevar adelante acciones que sirvan para que vivamos en una ciudad que, como siempre digo, merezca ser vivida. Esto también es una muestra de que hacemos obras, por ejemplo, en todos los aspectos. Allí atrás estamos haciendo pavimento, hoy, ahora, precisamente. Y así podemos mostrar en todos y cada uno de los sectores de la comunidad. Pero también tenemos un orgullo, que quiero compartir las palabras que dijo Horacio, el orgullo de ser San Carlinos, porque todo esto que hicimos, que hacemos, y que si Dios quiere seguiremos haciendo, lo hacemos con los recursos de los San Carlinos, que por estos cuatro años nos toca a nosotros administrar. Y lo hacemos para que la comunidad vea en hechos cuál es el destino de los fondos que administramos. No en palabras, en hechos. Que son los que quedan. Las palabras van, vienen, se olvidan, pero lo que quedan son estos, los hechos. Y este es un ejemplo. Quiero agradecer a todos quienes van a trabajar en esto. Esto es un elemento movilizador de mano de obra. Ahí están los chicos, y los que no son tan chicos, con quienes vamos a poner los primeros ladrillos. Y los voy a invitar a ustedes a que lo hagamos. Quiero agradecer a Gabriela Vesco, que va a estar al frente de la obra, como otras que estamos haciendo. Y sobre todo a la comunidad, al acompañamiento, a sentirnos regocijados de que quienes nos visitan tengan las expresiones que tienen hacia nosotros. Y sobre todo lo que dijo Gonzalo, que en definitiva es una lucha en el buen sentido que se tiene para tratar de llevar adelante esto en toda la extensión provincial. Él habló de las cabeceras distritales, de los nodos, pero en definitiva esto es un requerimiento que se necesita a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo, y esa es un poco la respuesta a la pregunta con la cual inicié mis palabras. ¿Para qué haces esto si no te corresponde? Quiero agradecer también a la gente del barrio, que está presente, porque esto también va a generar un movimiento muy importante. Y digo dos o tres cositas, porque recién lo charlábamos. Cuando Silvia describía la característica de las obras, por ejemplo, va a tener la posibilidad de un ingreso lateral para que muchas veces las personas con problemas de movilidad puedan entrar hasta con el vehículo, hasta ese lugar y poder después dirigirse. Va a haber un estacionamiento interno, porque en estos lugares también, en San Carlos, también tenemos problemas de estacionamiento. Miren qué cosa. Y sobre todo también tener en cuenta las comodidades de quienes trabajan y un montón de otras cosas. Pero quiero cerrar mis palabras con esto. Recién cuando hablábamos con Gonzalo, con Fernanda, con Horacio, decía que queremos ver a ver qué es lo que vamos a tener, porque en definitiva la comodidad de cada uno es la que pensamos nosotros y que seguramente puede adaptarse a lo que nosotros entendíamos que se necesitaba. Pero quiero decir algo que tiene que ver con lo que es nuestro, con una idiosincrasia muy nuestra, muy sancarlina, y otras comunidades tal vez pequeñas como las nuestras. que para nosotros el acto de una pareja que va a hacer su casamiento por civil y que en definitiva es el inicio de la formación de una familia que tantos necesitamos aquí en nuestra comunidad, pueda ser compartido por quienes van a compartir ese momento. Ustedes saben lo que es ir ahora si alguna vez fueron al registro civil a casarse. Más allá de la sonrisa de María Fernanda o de Horacio, estamos todos ahí apretados y los familiares afuera esperando a ver qué pasaba. Bueno, acá, por ejemplo, va a haber un pequeño saloncito en el cual se va a poder desarrollar la ceremonia con la presencia de los familiares y los amigos y eso creo que también es un síntoma de algo que nosotros entendíamos que ni siquiera lo consultamos con ella, pero siempre tratamos de interpretar lo que uno como integrante de esta comunidad necesita. Esta es la idea y así tratamos de hacerlo con todas y cada una de estas cosas. Ojalá que Dios nos siga iluminando y ojalá, vuelvo a repetir, que los sancarlinos podamos seguir construyendo futuro, pero con la fuerza de los hechos. Gracias. 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 Gracias.